Música Familias enteras se han congregado en el Panteón Municipal de Morelia para recordar a las madres ausentes. ¡Ey, que empieza a bailar Juan! ¿Cómo es prisa? Las tumbas lucen colmadas de flores, mientras grupos norteños y de banda entonan las melodías que en vida les gustaban a las mamás que ya se fueron. Música Un colorido torito de petate, música de banda y la familia reunida alrededor de la tumba, fue como los Tobar Andrade recordaron a su madre que falleció hace dos años. Música Pedro Tobar rememoró que su madre fue una persona que se caracterizaba por su alegría, entusiasmo y gusto por el tradicional torito de petate. Y como mi mamá fue la que nos inculcó todo esto, siempre cada vez, lo que es el 10 de mayo, el 2 de noviembre, siempre le traemos el torito. Pedro Tobar dijo que se quedarían a seguir celebrando con su madre este 10 de mayo, para después continuar la celebración en su hogar, como lo hacían cuando su madre vivía. Le iban a tocar cuatro horas lo que es la banda y ya vamos a seguir fiesta, como mis hermanas pues también son mamás y todo, vamos a seguir la fiesta ya allá en la casa, ahí también pues igual con la banda y el torito. Con música norteña y muchas flores, este día se hizo presente la familia Fernández Cacho en el Panteón Municipal, donde visitaron la tumba de su madre, quien falleció hace 40 años. Yo era muy chiquita, el día que mi mamá murió, ese día yo cumplí años, yo era muy chiquita, apenas recuerdo cómo era ella. Este 10 de mayo, no todo es tristeza y añoranzas, también hay quienes trabajan durante todo el día, para poder comprar un detalle a su mamá. José Quirós llegó a las 7 de la mañana al Panteón Municipal, donde un bote, trapos y una escoba con sus herramientas para limpiar las tumbas y sacar dinero para comprar un regalo a su madre. Le íbamos a hacer una fiesta, un convive ahí en la casa, y a él le íbamos a comprar un pastel. Y de tu parte, ¿qué es el regalo que le vas a llevar? Yo le voy a llevar un corazón, y una camisa y un pantalón. Estos niños limpian alrededor de 10 tumbas durante todo el día, también acarrean agua para ganar dinero extra. Brandon Villalobos tiene 12 años y tiene que trabajar limpiando tumbas para poder darle un regalo a su mamá este 10 de mayo. Sí, de hecho yo vengo para comprarle algo a mi mamá por el día de la madre. Este día de las madres, el Panteón Municipal de Morelia se vio envuelto de tradición, recuerdos, alegría y reflexión en torno a la persona que representa el núcleo de las familias michoacanas. Con información de Dulce Arriaga, informa Cosar TV.